¡Aplausos para los cumpleaños! ¡Besos! ¡Échale, échale, es una buena promesa! ¡Aprovechese, mi hermano! Y dos pies ¡The gritos de los cherry! ¡Porco! ¡Muchas libros de todos regalos y todos los cantos! Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, ay, no sé que yo te adoro Por eso grito, adoro el mundo Te duele mi desvuelto Si tú eres mi desvuelto Aplausos, compañeros, compañeros No todos los días se cumplen 19 años, compañeros Aplausos, compañeros, gracias Aplausos 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 Gracias.